Música 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 Gaina, gaina queda quema, el Assistance Veo una cosa que baja la luta queda quema, vaya Gaina, gaina, si tu hay probable Gaina, si tu detendida Venga, vuela, 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 gallina, salina sin tu alba Venga, pica, pica, pica gallina, salina sin tu alba ¡Ceis bailando la copia! Vamonos hasta otro Cuece la música,jarose, ras textual ¡Epa! ¡Epa! Música ¡Vamos! Mi casa me desplorena, y yo toda la soy perea Me tiro el ratito, un grito y la corra me se me caen Me encanta la vela yo, la brisa me encanta el pelo y la gorra no se le cae La gorra no se le cae, la gorra no se le cae La gorra no se le cae, la gorra no se le cae La gorra no se le cae, la gorra no se le cae La gorra no se le cae, la gorra no se le cae La gorra no se le cae La gorra no se le cae, la gorra no se le cae